Y atención, esta noticia que dice que el PSOE busca que la audiencia provincial anule el caso Begoña Gómez antes de recurrir a la recusación. Señor Cebolla, esto también es inaudito. O sea, porque tendría que primero recurrir ante el juez y una vez responde el juez y la audiencia nacional. Y van directamente a la audiencia nacional. Efectivamente, tratan... A ver, lo ha dicho muy bien Gabriel. Es decir, el grado de politización de la justicia, desgraciadamente en España, huele muy mal. Hay cosas que no cuadran. Entonces, el PSOE, el gobierno, que es lo mismo a estos efectos junto con sus socios, lo que buscan es que los órganos superiores traten de anular esta causa. Por eso hace y dice, oye, que me mandes el suplicatorio que vaya al Congreso, que lo mandes al Supremo, que vaya a la audiencia provincial, que vaya a la audiencia nacional. Tratan de que vayan a los órganos superiores donde ellos entienden y creen que tienen más manos. Esto, desgraciadamente, en un país civilizado y en el que hubiera auténtica separación de poderes y no separación de funciones, hubiera una independencia judicial, esto no ocurriría. Pero esto es... Las desvergüenzas están mostrándose para que todos los ciudadanos vean que esta partidocracia, corrompida y vendida, pues lo que tienen es lo que hay. Que tratan de repartirse el poder del Consejo General del Poder Judicial, se reparten los ascensos y los órganos de poder en las distintas administraciones de justicia y este es el problema que tenemos. Y como muy bien han dicho mis colegas de aquí de Plató, la sociedad civil tiene que decir, hasta aquí hemos llegado. La administración de justicia no puede estar politizada ni en manos de los políticos. Lo que pasa es que hay un problema, Sergio. Tú antes estabas apelando un poco al sentido de responsabilidad, por ejemplo, de los votantes socialistas. El gran problema que hay en España es la sensación que tiene el votante de decir, mientras roben los nuestros, no pasa nada. Este es el problema. Ese grado de tolerancia, de sectarismo, digamos, con los propios líderes que votan. O sea, tú puedes votar a un líder, pero tienes que exigirle esa capacidad de exigencia ha desaparecido del votante español. Ha desaparecido. ¿Por qué? Por sectarismo. Porque dice, no importa, mientras no gobiernen los otros, como siempre escuchamos, mientras no gobierna derecha o mientras no gobiernen los rojos, siempre estamos con esa misma milonga. Y el problema es que estamos completamente desprotegidos ante ese discurso. Pero, Gabriel, es que hay un tema en lo que dices, es que al final son todos iguales. Claro. O sea, llegas a la conclusión de que la partitocracia que decías, ¿verdad? Bueno, pues al final es todo lo mismo. Yo creo, insisto, que desde la sociedad civil tenemos que empezar a cambiar eso. Yo sé que cuesta mucho, que es mucho esfuerzo, que, en fin, que los partidos pequeñitos, a lo mejor, no voy a decir el mío, pero cualquiera, tiene muy poco punch. Bueno, pues hay que trabajar. Hay que trabajar porque no les podemos regalar esto. Es que no se les puede regalar porque no les estás regalando nada. Te lo están robando. Te lo están robando y me da igual que se llame PSOE. Hay que tener poca vergüenza para que haya un votante solo del PSOE que no reconozca esto y que diga, por ética y por moral, yo no le puedo votar a esta gente. Yo, si he sido alguna vez en mi vida votante del PP, por decir algo, cuando he visto que lo hacen mal, me niego a votarles. Cuando, y es más, a lo mejor tenemos que aprender en una sociedad moderna que tiene que haber menos políticos, más gestión y al que no gestione bien lo de todos, a la calle. Pero a la calle. Y, por supuesto, que el que llegue a la política sea un hombre o una mujer formada con unos principios, con lo que tú decías. Es que esto no es... Hay que tener valores, ya independientemente del tema judicial. Hay que tener principios para ser político. Pero, claro, como esto se ha convertido en ven a ver qué trincamos y si no trinco yo, trincan mis amiguetes y si no, del otro lado. Claro, es que ese es un problema, es que eso es la podredumbre, el cáncer de todo esto. Y luego, claro, os oigo, oímos a un abogado de reconocido prestigio decir que es que la justicia es una vergüenza, pues ya... Claro, pero coincidimos las personas independientes en el ámbito de la administración de justicia, incluidos magistrados, fiscales y jueces independientes, también lo reconoce y lo dice. Sí, sí, sí. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con vosotros y es verdad que tenemos que tener como objetivo que la sociedad civil sea consciente de su propio poder. Es decir, había un... Después de las elecciones europeas, ayer hice un año de las elecciones generales, después de las elecciones europeas había un 51% de la sociedad civil que se quedó en su casa. Un 17 y un 19 votaron al PSOE y votaron al PP. Entonces, ese 17 y ese 19%, si sumas los cargos públicos, los cargos públicos y lo que son los chiringuitos que están asociados a ese 17 y a ese 19, es la mayoría de las personas el voto cautivo o el voto comprado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo tenemos estudiado con números al pelo. Exacto, y es así. Eso sí. Y es cierto como estamos diciendo. Es así. Es así. Entonces, ese 51% tiene que ser consciente del poder que tiene como sociedad civil. Y gracias a esa sociedad civil, hoy estamos hablando del caso Begoña Gómez. Y es muy importante y ahí tenemos que darlo todo para poder vencer el pulso a esta partidocracia y que se den las condiciones para cambiar los elementos estructurales de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.